Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol como muere la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Y me iré con el sol como muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol como muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol como muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta